Hola, soy el entrenador de la Universidad de Quindío, esta universidad ya lleva un proceso de nueve años representándonos en las universidades y en el departamento de Quindío y esta es nuestra segunda versión de este evento aquí en José Nacional, un campeonato universitario que me encanta participar de él porque el proyecto está fortaleciendo el público universitario de Colombia. El año pasado estuvimos aquí en este CETAM y nos vamos a obtener un volante nacional para la Universidad de Quindío. Además también quedamos con los nacionales de las categorías de parejas de acrobacia, Best Men y Best Sheep. Aquí estamos nuevamente en esta cuarta versión de este evento. Vengo con una delegación de 30 deportistas, todos de la Universidad de Quindío, dispuestos a representar al departamento y a la universidad de Quindío. ¡Suscríbete al canal! Este año voy a venir a competir a representar en la categoría de Best Cheer. Estamos muy agradecidos con la Universidad de Quindío por darnos el apoyo total para venir a esta competencia. Mi nombre es Jean-François Celis, tengo representación de la Universidad de Quindío en categoría Best Men. Hola, soy Pablo y mi compañera Paola. Estamos en el campeonato nacional de pro-resbo universitario y esperamos competir en la categoría Partners 2. Hola, nosotros somos Erika Viviana y Óscar Eduardo González. Venimos a representar a la Universidad de Quindío en la categoría Partners 2. Y esperamos dar lo mejor en este café. ¡Gracias!